Quería darte con el tiempo Amenazaste mil días con tu partida Pero no imaginé que fuera cierto Cómo decirte que toda mi vida te estuve buscando Y ahora que supe no quiera tenerte Muero por dentro Y ya saben que soy un loco de ti En tus ojos me pierdo No, nunca tuve suficiente con los besos que nos dimos los dos La noche se ha quedado fría, ciega, ya no late el reloj No puedo esperarte, el tiempo se agota El tiempo se agota Yo hoy pienso que acaricie intensamente a tu rostro el dolor Mañana naceré de nuevo y solo ya no importa el temor La lucha de siempre, el tiempo se agota No sabe siempre, el tiempo se agota Quizás yo hubiera oído ante tu voz marchita Ahora no, gritaría nací mi miedo Entre tanto solo encuentro Calles dormidas Y palabras que esconden tu desierto Cómo decirte que toda mi vida te estuve buscando Y ahora que supe no quiera tenerte Muero por dentro Y ya saben que soy un loco de ti En tus ojos me pierdo No, nunca tuve suficiente con los besos que nos dimos los dos La noche se ha quedado fría, ciega, ya no late el reloj No puedo esperarte, el tiempo se agota Yo hoy pienso que acaricie intensamente a tu rostro el dolor Mañana naceré de nuevo y solo ya no importa el temor La lucha de siempre, el tiempo se agota La lucha de siempre, el tiempo se agota La lucha de siempre, el tiempo se agota